Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Mujica, del equipo de Radio Cero. Los quiero invitar a que conozcan mi programa que se llama Alta Fidelidad, que existe desde el año 2001. De hecho, estamos celebrando este mes de mayo nuestra década de día del año 2001 al año 2011. Alta Fidelidad es un programa netamente musical, es un magazine bastante amplio en cuanto a estilos, en cuanto a sonidos, en cuanto a la información. Evidentemente es un punto de referencia en la vanguardia, en lo que está pasando en nuestro país, en lo que está pasando afuera, pero también tiene un tinte importante en lo que es el catálogo que apuesta Radio Cero. Alta Fidelidad de lunes a viernes, en el horario 2012 que es de 7.30 en adelante y tiene un broche de oro que es el día sábado a las 7 de la tarde tenemos un especial que tiene que ver con el álbum de la semana. En Twitter estamos en arroba Fidelidad 97.7, lunes a viernes 7.30 a 8.30 Alta Fidelidad, soy Fernando Mujica. Alta Fidelidad 97.7, lunes a viernes 7.30 a 8.30